Este es un libro escrito por Ayou Tzu Han de origen coreano, estudió filosofía en la Universidad de Friburgo y literatura alemana y teología en la Universidad de Munich. En la actualidad es profesor de filosofía y estudios culturales en la Universidad de las Artes de Berlín. Es autor de más de una docena de títulos de los cuales se han traducido al castellano. El narcisismo y exhibicionismo excluidos por la sociedad virtual del siglo XXI amenazan con la desaparición del Eros. Denomina una economía de la supervivencia en la que cada uno es su propio empresario. El neoliberalismo con sus desinhibidos impulsos narcisistas del yo y del rendimiento. Es el infierno de lo igual, una sociedad de la depresión y el cansancio compuesta por sujetos aislados. En este primer capítulo habla de que nos encontramos ante un fenómeno de erosión, algo no tan percibido por nuestras sociedades que son cada vez más narcisistas. El sujeto se ahoga en su propio ego y el narcisismo atrapa y consume las personalidades de los mismos. Está claro que el narcisista no ama, tan solo ve en otro una proyección de sí mismo. Así se ahoga en el infierno de lo igual. Narcisismo, deseo de éxito, fracaso, depresión. El Eros vence a la depresión. La melancolía es el efecto salvador que permite el querer salir del narcisismo. Bajo el neoliberalismo, el hombre pierde el concepto de beber, el cual formula prohibiciones, por ello la sociedad de rendimiento usa el verbo de modal poder. Esta falsa idea de libertad convierte el explotado en explotador. Explotación de sí mismo. El neoliberalismo se esconde tras la aparente libertad del individuo que ya no se siente sometido, sino como el desarrollo de un proyecto. Quien fracasa es además culpable. Aparece el sentido de culpa sin un sistema de perdón. Capitalismo no es igual. Religión. Religión, deuda y perdón. Capitalismo, solo deuda. Fomenta un modo de vida insignificante donde el hombre aspira únicamente al trabajo y a la ampliación o conservación de su capital. Esta forma de vivir tan comercial que fue criticada ya en la antigüedad por Aristóteles es opuesta a lo que el filósofo griego denominó buena vida. También la salud se convierte en la mayor aspiración de nuestras sociedades. Así, la teología de paso a la terapia o bien la terapia sea acetología. Trabajo y salud asociados de tal modo que anulan la experiencia erótica e introducen al hombre en una especie de rueda giratoria para ratones donde el proceso del capital y de la producción se aceleran hasta el infinito. Las imágenes porno muestran la mera vida expuesta. El porno es una antípoda del eros. Bajo este aspecto es incluso más eficaz que la moral. La sexualidad no se desvanece en la sublimación, la represión y la moral. Se desvanece con mucho mayor seguridad en lo más sexual que el sexo, el porno. Lo pornográfico recibe la fuerza de atracción de la anticipación del sexo muerto en la sexualidad viva. Lo obsceno en el porno no consiste en un exceso de sexo, sino en que ahí no hay sexo. La sexualidad hoy está amenazada por aquella razón pura, que adversa al placer, evita el sexo por ser algo sucio, sino por la pornografía. Lo pornográfico no es el sexo en el espacio virtual. Incluso el sexo real adquiere hoy una modalidad porno. El amor que hoy ya solo ha de ser calor, intimidad y excitación agradable. Apunta a la destrucción del heroísmo sagrado. ¿Por qué huele el amor? Caracteriza la imaginación premoderna como escasa en información. Según ella, la falta de información conduce a sobreestimar al objeto, a asignarle un valor agregado o a idealizarlo. Desde su punto de vista, este ya no está determinado por el inconsciente, sino por una elección consciente. Se llama la atención sin cesar al sujeto del deseo sobre la posibilidad de elección y se lo responsabiliza por ella, pues debe formular parámetros racionales de aquello que es deseable en el otro. Los vallados fronterizos o los muros que hoy se erigen ya no excitan la fantasía, por no engendrar al otro. Más bien, atraviesan de un extremo al otro el infierno del igual, que sigue solamente las leyes económicas que separan a los ricos de los pobres. En el Eros mora un germen del universal. Cuando contemplo un cuerpo bello, ya estoy en camino hacia lo bello en sí. El Eros mueve y propulsa el alma para una procreación de la belleza. De él emana una fuerza ascensorial del espíritu. El alma impulsada por el Eros produce cosas bellas, y sobre todo acciones bellas, que tienen un valor universal. Es la doctrina platónica. El Eros, que según Platón dirige el alma, tiene poder sobre todas sus partes. Deseo, valentía y razón. Cada parte del alma tiene su propia experiencia del placer, e interpreta lo bello de forma propia en cada caso. Inventar de nuevo el amor fue una preocupación central del surrealismo. Esta nueva definición surrealista del amor representa un gesto artístico, existencial y político. Sin la seducción del otro atópico, que desata en el pensamiento un deseo erótico, aquel se atrofia, y no pasa de ser un mero trabajo que produce siempre lo mismo. Al pensamiento calculador le falta la negatividad de la atopía. Este es trabajo en positivo. Ninguna negatividad le provoca inquietud. La ciencia positiva guiada por los datos no produce ningún conocimiento o verdad. De las informaciones nos damos por enterados. Pero enterarse de las cosas todavía no es ningún conocimiento. Es en virtud de su positividad aditivo y acumulativo. Platón Taeros, el calificativo de filósofo amigo de la sabiduría. El filósofo es un amigo, un amante. Pero este amante no es ninguna persona externa, ninguna circunstancia epírica. Es más bien una persona interseca al pensamiento. Una condición, la posibilidad del pensamiento mismo, una categoría viva, una vivencia trascendente. La proclamación neoliberal de la libertad se manifiesta en realidad como un imperativo paradójico. Ser libre Denomina una economía de la supervivencia en la que cada uno es por su propio empezar. El neoliberalismo con sus deshíbridos impulsos narcisistas del yo y del rendimiento es el infierno de lo igual. Una sociedad de la depresión y del cansancio compuesta por sujetos aislados con toda seguridad no habrá política del amor. Sin embargo, las acciones políticas comunican con el Eros, pues suponen el deseo común de Grota forma de vida.